¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Así que, Gemma, te dedico a la salud. Vale, vamos a ver. ¿Qué pasa? Una guardia de estos. Estos guardias son unos cabronazos. Ya habéis visto cómo se cubren, ¿no? Debería hacer algo. Adelante, lanzados hacia la muerte. Eso les vendrá muy bien. Vale. Por cierto, hubo un chico que me dejó en comentarios... No me acuerdo quién era. Que, ¿por qué no activaban los subtítulos? Pues no los activo porque el juego no tiene subtítulos. Por eso no están puestos. Ya sabéis que yo normalmente los suelo poner. Pero no. Esta vez no hay subtítulos. Vale. Yo creo que me puedo jacar ahí. A ver. Sí. Lo que pasa es que me vas a ver. A no sé qué pase. Así. Eso es. Venga. Arriba. Saltamos. Vale. Estamos aquí. A ver. Por ahí puedo tirar. Y ejecutar aquel de allí. Está de espaldas. Vamos a ver. Ni se ha enterado. A ver este. Ni se ha enterado. Vale. Voy a tope de depósito de arena. O sea que no voy a molestar ni a romper esto. A ver. Ah, mira. Ahí me puedo agarrar con la daga. A ver si podemos hacer una ejecución a este trillero. ¡Ah! Me ha enganchado el golfo. Me ha enganchado el sinvergüenza. Bueno. La cámara que se vuelve loca. Cuidado. Sube de nuevo. Venga. Venga. Uno menos. Una condenado. Eso es. ¿Ya? ¿No? Necesitas el toque. Ahí va. Es verdad que no he hecho esto. Vamos a hacer el toquecito de remate. Vale. Me quedo tu espadita, ¿eh? Hala. Para acá. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Un guardia de esos cabrones que tocan ahí. Mierda, tío. Mierda, 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 tío. Hay que matarle muy rápido, tío. Sin que llame los refuerzos. Lo que pasa es que a ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos. Mira. Este parece que lo podemos ejecutar, ¿no? Oye, qué pedazo de ejecución, ¿no? Que no toques ahí, sin vergüenza. Vale. No ha tocado, ¿no? No ha llegado a tocar. Bien. Lo importante era que no tocara. A estos dos ya me los despacho yo aquí, haciendo acrobacias. Venga, si me falta. Venga, vení pa' acá. ¿Qué te pasa contigo? Sin vergüenza. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Venga. Listo de papeles. Listo de papeles. No se cubre el condignado. Claro, el problema es que cuando nos ponemos a hacer el cabrío, volar cerca de una pared, hay veces que nuestro amigo se vuelve un poco más jara. Ha sostenido 100 créditos de arena. Muy bien. Por aquí no veo nada donde me puedo agarrar. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto está despejado. Nada por ahí. Eh, 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 eh. ¿Me ha visto? No me ha visto. A ver. Se da la vuelta. Ah, sí me ha visto. A ver, son idiotas, pero no tanto. Toma. Venga, remátale. Eso es. Lo mejor es tirarlos, tío. Lo mejor es tirarlos contra el suelo. Así te encargas de uno. Este es el que tenía las paraclavadas, ¿no? Buen intento, buen intento, pero no te ha salido. A ver. ¡Que le ayudas a tu amigo, campeón! Ahora, tú para allá. Y tú contra la pared. Vamos a rematarte. Bien. ¡Estás sola ahora! ¡Qué vergüenza! ¡Triero! Fuera. ¡Fuera! Esto se viene conmigo. Bueno, de arena vamos hasta arriba. A vida tenemos un poquito más de la mitad, diría yo. A ver. Parece que ahí se puede subir. ¡Ah, mira, mira! Ahí. Allí no tiene pinta. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es por aquí. Vale. Vale. Déjate caer. ¿Y ahora por dónde? ¿Qué demonios es eso, tío? ¿Eh? Justiciadlas antes de que se hagan con las puestas. Se alimenta también los amichos. ¿Eh? ¿Me está chupando la fuerza? ¿Eh? Eso es. Eso nada. Eso nada. ¿Dónde vas tú? ¿Vas ahí a chuparme la arena sin vergüenza? Dos depósitos Ahora sí que no me queda más que romper sacos, maderas y tal Para buscar un poquito más de... Quiero arenita, arenita, arenita A ver aquí, si hay más suerte Están todos vacíos, ¿eh? Están todos vacíos A ver, tengo dos depósitos Tampoco estoy allá vacío ¿Eh? ¿Y esto? ¿Qué es esto de aquí? A ver Has conseguido 10 créditos de arena Mira, me ha devuelto dos depósitos Estupendo A ver Por ahí yo creo que puedo pasar Y llegar al otro lado Creo, ¿eh? Y por ahí han venido estos No sé qué hacer ¿Cuál es el camino? Pruebo uno de los dos A ver Por aquí Por ahí nada Hostia, que me ha quitado vida, tío A ver si puedo robinarlo Para que me devuelva el torcido que me quita Bueno, pues ya sé que esas puertas no me puedo acercar Genial Por aquí Oye, estoy tieso de vida, ¿eh? Necesito una fuente Urgente Y nada, tío El fuego también me quita, tío Joder, me he acercado un pelín y Vale A ver si ha tenido la suerte Vale Eh... Yo creo que puedo subir ahí, ¿no? Sí Vale Un salto normal A ver, cuidado con el fuego Que ya habéis visto antes Que... Que quita vida Condenando Venga, los perritos No Vale Esto es lo que hay que hacer Estirarlos al suelo A los perritos Ahí va Y rematarlos Eso es Vale Ahora, ahora Suelta nada Suelta Vale Eh... ¿Puedo saltar allí? Yo creo que no Por ahí he venido A ver A lo mejor sí puedo, ¿eh? Este príncipe a lo mejor salta más, ¿eh? No lo tengo claro Bueno, tengo arenas A las malas Lo único que puedo hacer es Eh... Sube, sube, sube Salta Mirad al frente Y arriba, príncipe Corred a palacio Y reclamad el trono Me voy todo lo marco Que muero ¿Qué sugerís? ¿Que me salgan alas y huele? Siempre es posible soñar Vale Eh... ¿Puedo parar por aquí? ¿Puedo parar por aquí? Eso que he hecho es una soberana tontería Tengo que agarrarme en la... En la lamparita Eso es Vale Ahora por aquí ¡No! Joder, me estoy comiendo todos los depositados, Aria A ver Corre Nada Y no se agarra Corre y no se agarra Condenado Es que esto de que se vaya rompiendo el suelo Y te estén metiendo prisa Para una zona tan plataformera Joder un huevo Sinceramente Joder un huevo A ver dónde me pone ahora Venga, vamos Mirad al frente Y arriba, príncipe Corred a palacio Y reclamad el trono Y huele todo lo mágico que puede ¿Qué sugeres? ¿Que me salgan alas y huele? Siempre es posible... Eh... No Siempre es posible soñar Vale Ese sabemos Que hay que pasar A agarrarse con el triángulo Bien Vale, el problema es este Es que no lo noto ¿Dónde el demonio me tengo que agarrar, tío? Es que no se agarra, tío ¿Dónde coño que agarras ahí, tío? Amigo Lucas Hay que probar varias opciones Bueno, pero ahora estamos con la vida llena Vale, tranqui, tranqui A ver La defensa de Babilonia resiste La ciudad no está tomada aún Quizá mi padre siga allí Vamos a hacer un guardadito Debo continuar desde aquí Sí Debes continuar desde aquí Nueva partida, venga Reanudaré la historia desde aquí la próxima vez Vale ¿Me ha visto? Sí Bueno Mirad, el simple fuerza Lanzar la flecha más rápido que el Egorash Este Ah Te vas para abajo Y pierdo menos tiempo Yo he venido saltando por ahí A ver ¡Eh! ¡Otro! Cuidado No tengo No tengo arenas para hacer el rebolinado He salto sin querer al otro lado Joder A ver el Legolas A ver el Legolas Esta vez No me ha dado ni idea No sé dónde está rematando ¡Campeón! ¡Campeón! Venga, levanta Venga, levanta Fuera ¿Todavía? ¿Aguantas? Bueno, espera A ver si puedo subir a justiciar aquel de allí ¿Eh? ¿Pensabas que te ibas a escapar o qué? No, eso solo le llamo a toque Por lo menos me ha dado un depósito de abrir Vale, hay que saltar Tranqui Tía, esas flechas, tío ¿Qué ocurre? ¿Alguien nos ayuda? ¿Quién anda ahí? Me habéis hecho un gran favor Mostraos para que pueda daros las gracias Qué extraño Tal vez No Qué tontería Pensar eso Un segundito A ver, quito esto aquí Venga Un poquito de arena por aquí Me miran los ajos Pero no tiene pinta Que los ajos se ha llamado Efectivamente Soltamos Venga Venga, vais a ir más fuerte Las vasijas ¿Eso qué es? ¿Un hacha? Vale Tres cuadrados Dos triángulos ¿Puedo subir por ahí, no? Mira qué cabrón Ya me está esperando el Legolas Ahí Fuera No pasa nada, chavales Está todo tranquilo No pasa nada Venga, fuera A tope de vida A tope de arena Vamos bien Venga, sube No Así no Sube A ver Que se queda medio tonto Ahí Ya no quedan tejados Eso parece Habrá que desviarse Pero sigamos avanzando Y de nivel de la calle Encontraremos la forma De regresar a los tejados Eres una voz interna insistente ¿No crees? Bueno Alguien tiene que tomar las decisiones Vale Hay que llegar a la cadena esa Así Vale Espérate, espérate, espérate Vale Vale Despejado, ¿no? A ver Yo creo que tenemos que tirar por aquí Saltar hasta allí Yo creo que sí puedo, ¿no? Con un salto normal A ver Agárrate Bien Déjate caer Déjate caer Déjate caer Y déjate caer Ya estamos al nivel de la calle A ver Dónde nos lleva esto Nada, por ahí Vale Ahí podemos subir Y engancharnos con la gaga Y ahora Bien Subimos Subimos Y subimos Vale, ahora tenemos que correr por la pared Y engancharnos con la gaga Vale Saltamos hacia atrás No pasa nada No pasa nada Tenemos depósitos de arena Vale A ver Atrás no puedo saltar Pero si me dejo caer me mato Ah, no Sí, sí Me puedo dejar caer Que hay otro Y ahora ya Ahí Eso es Vale A ver Las mesas Ah, mira Por ahí puedo subir Empezamos la zona Primero Y ahora Eso es Y por todo De las dos puertas Es Voy a probar por esta No llegó O sí No sé Si me he metido Por la buena O por la mala En tal caso Creo que no puedo volver A ver Ah, sí Sí se puede Vale, vale No te dejan atrapado Vale Vamos a mirar la otra A ver qué tiene A lo mejor la otra Tiene premio Una mejora de esas Tiene una fuente Lo cual me gusta Vale No lo voy a guardar Porque lo he guardado Relativamente hace poco Y la próxima vez Retro Está bien Vale Hostia Y eso, tío Que se ve allí Ese enorme morlaco Uh Uh Y esta puerta Y ese enorme morlaco Que me dices Y no puedo salir No puedo volver atrás En serio Qué putada, tío Eh A ver si reinicio Punto control Qué pasa Si reinicio Punto control Es que no sé Si me va a dejar aquí Me parece que atrás Ya no puedo volver, tío No tiene nada De buena pinta ¿Qué es eso, tío? Esta Solía ser un hombre Estaba ahí Cuando Kailin abrió Vaya Resulta atractivo Bueno ¿Cómo le meto mano yo a esta bestialidad enorme? Joder Joder Parece que quiere daros un beso No, un beso no Lo que quiere es estamparme contra pared Encima con pinchos Encima con pinchos No 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 Me coges una B, vale No me coges más veces Pues me piro Me piro, vampiro Mira, por aquí puedo subir, ¿no? Eh Corre, corre, corre Uff Sí, sí Me ha llegado a dar, eh Me ha llegado a dar el sinvergüenza Rápido Vas a correr Por los ojos, príncipe Si no os ve No os podrá matar Los ojos Mira, por aquí Madre mía Ese puño Como ha estado de cerca Los ojos Los ojos Ah Hay que ejecutarle Vale Ah No calcula bien Vale, vale, vale Es una ejecución A fin de cuentas Es una ejecución ¿De tu vida? Sí Pues venga Vamos a repetirlo No, no Es muy grande Pero no es tan difícil La mala bestia esta Joder Ese puño Como ha estado de cerca Vamos Que le hemos pillado ya Le hemos pillado El punto de vid Habrá una forma De ganar del reino Y llegar a su nivel Ahí Ahora nos coge Y hay que esperar Para meterle el viaje Con la daga Ahí Y ahora en el ojo Ahí está Lo que pasa Lo que pasa es que le hemos quitado Un ojo Sí Falta otro Mira Por aquí también podemos subir Habrá que hacerle otra escena De esta De otra secuencia No sé que ha pasado ahí Ha hecho una cosa muy rara Vamos a repetirlo Ah, que es que me doy contra el brazo Vale, vale Esto hay que rebobinar Esto hay que rebobinar Eso Dejemos que pegue el puñetazo Claro Es que me está en paz Contra su brazo Sube Vale Ahora Corremos Y te agarras Eso Ahora pasamos corriendo Y llegamos Hay que romperle Bueno, hay que romperle Hay que dejarle ciego El otro ojo Ahí es nuestro objetivo Venga A por él Hay un viaje Ahora no nos cogerá No, no llega a cogernos Ahí está Ya, ha caído No, ahora tiene barra de línea ¿Ahora qué? No lo ve, ¿no? Ah, ahora sí le puedo golpear las piernas Cuidado Bueno, no le hemos pillado el truco Es fácil, ¿eh? Es fácil Es solamente hacer la secuencia Como Dios manda Bueno, ya le hemos pillado el tranquillo Vamos a ejecutarle de forma rápida Vamos a pasar este No sé si podemos pasar esta secuencia Podemos No me gusta esperar No No me gusta esperar Solía ser un hombre Estaba ahí Cuando Kailina murió Vaya Resulta atractivo Muy, muy atractivo Que gancho Príncipe oscuro Que sí, campeón Que sí Que sí, que sí te hemos visto A ver Venga Vamos a calar un poquito por aquí Eso Vamos a ir ¿Por qué no te has agarrado, campeón? Que le he dado el botón Para que te agarres Vamos a ejecutarte rápido Si no se los podrá matar Ahí fuera Y ahora el ojo Vale Un ojo menos Vale Por aquí Por aquí Se agita un poquito así Esa espada duele, ¿eh? Esa espada duele Por aquí A por el otro ojo Venga Uno Dos Venga, ahí el ojo Tres Vale Vamos cuando te ataba con él Y dándole las piernas Que has conseguido cenar Que sucumba ahora A mi de vos Cuidado Que hay que pegar Tantas a lo loco Claro Nos muestra Que si te rompe La arma secundaria Necesitas mucho menos Ah, condenado Ha caído Cuidado Cuidado Que se nos cae encima Lo que me ha quitado, tío Con ese golpe, tío Voy a rebobinar Porque ese golpe Hay que evitarlo Ahora sí, ¿no? No has calculado bien Espérate que tengo Tengo arena Uno Dos Muchos libres Muchos libres Soy súper libre Apartaos de mí Claro La historia es que él Sí, vamos a hacer un guardado La historia es que el príncipe No controla cuando se transforma Entonces, claro Como él sabe que en su lado oscuro Se vuelve mucho más malvado Y dice A ver si me voy a llevar por delante A estos inolentes Que no tienen nada que ver El relato la próxima vez Sus piernas, príncipe Cercenadlas Sus piernas ya están cercenadas Por aquí Vale A ver Rápido Porque ya sabéis que esto Como demonios Ah, vale Ya sé Rápido Que me quedo sin vida Una cesta Un jarrón Lo que sea Por ahí A ver Que hay para romper ¡Hoy va! Uh, qué golpe Chaval Me ha dado Vale Ahora que pase rápido No No tengo No tengo arena Venga A ver Hay que vigilar La salud del príncipe Ya sabéis lo que le pasa Venga Vale A ver Aquí saltar Agarrarnos Evitar el bloque ese Que nos machaca Vale Quieto Eso es El príncipe huyó de la arena Avergonzado de llamar la atención Y temiendo que vieran Que se estaba convirtiendo En un monstruo de arena Rápido, rápido Los jarrones A mi vida Los ciudadanos liberados Creían que había ido A rescatarlos Esa gente Su gente Vivía cuando debería Haber muerto Los había salvado Por accidente Él solo ansiaba Capturar al visir Y vengarse Vale No puedo abrir ahí Quizá ahora El príncipe recordaría Que antes luchó Por algo más Que por su honor perdido Pero era demasiado pronto Para saberlo Eh Tráete esto para acá Ya, pero Con eso ¿Qué consigo? Lo único Dejarme caer Es lo único que veo A ver Si Hay que repetir Hay que repetir No Sale Salta De agarres Vale Es un poquito Vale 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 Y ahora Ah Vale Que se abre la puerta Vale 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 Pues Por cierto No si mira Vale Eso es Venga Rápido 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 Que llegamos Vale Vale Ahora hay que correr Y llegar hasta el final ¿No? No Hay que correr Y engancharnos En la lámpara esa Y esto se caerá Seguro ¿No? Vale Sube Vamos Vamos que ya estamos Bien Venga Nada por ahí Cuando toca Cuando toca el agua Se transforma Vale Estamos a tope de vida Y a tope de arena Mira que tenemos aquí Zara ¿Cómo sabéis mi nombre? Bueno Yo Anhelo conocer tu respuesta He oído historias Maravillosas historias Sobre una bella Y valiente princesa De la India Que ha viajado A Babilonia Para castigar A un malvado vizir Que le ha causado Una gran aflicción ¿Lo veis? Ahora nos van a matar ¿Y cómo habéis logrado Sobrevivir tanto tiempo? Buena suerte Extraño Vale Tenemos una ligada Por lo que vemos Jejeje Bueno chicos Pues yo creo que Vamos a guardar Y vamos a dejar el capítulo aquí Si os tenéis que ir Continúo la historia Vamos a hacer el guardado Y nada más Como siempre digo Amigos Agradeceros que os hayáis Pasado a echarle un minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Renodando la historia Desde aquí La próxima vez Cuidaros